Celnex es de los títulos más alcistas en este momento de nuestro mercado, ya no sólo porque cotiza en su vida libre absoluta, que también. Resulta que las caídas de los últimos días han encontrado soporte en la que fue zona de resistencia de los anteriores máximos históricos en el entorno de los 53,50 euros, es decir, hemos asistido a un pequeño throwback apoyo a este nuevo soporte y desde aquí parece querer reestructurarse de nuevo la alza. ¿Hacia dónde puede subir si no tiene resistencias? Pues digamos que existe una resistencia dinámica en la parte alta del canal alcista por el que se viene desplazando el valor desde los mínimos de marzo y esta pasa en el momento actual por el entorno de los 62 euros. Digamos que es la primera zona de control que en este momento se atisba. Gracias. 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 Gracias.